El común denominador de esta masacre, de estos actos violentos, es el narcotráfico. Bien lo ha dicho el señor Ministro de Defensa, todas las fuerzas de lucha valen la pena para erradicar ese enemigo que es el narcotráfico, la cocaína, la ilegalidad. Yo creo que es el momento oportuno para tomar decisiones drásticas que permitan combatir el narcotráfico, la minería ilegal, de manera contundente y severa. Es también el momento de llegar a los territorios que por años, que por décadas han sido olvidados y hoy son sinónimo de pobreza e ilegalidad. Y para poder reemplazar la ilegalidad, se requiere la oferta institucional de manera integral, llegando a los territorios, ofreciendo mejores y mayores oportunidades.